Zlatan Ibrahimovic finalmente decidió su futuro. El delantero sueco de 34 años anunció que ha elegido el Manchester United para jugar la próxima temporada. Será su primera experiencia en la Premier League inglesa, luego de jugar en Holanda, Italia, España y Francia. En su última experiencia con el PSG logró cuatro títulos de liga en cuatro años, pero nunca superó los cuartos de final de la Liga de Campeones, principal objetivo del club. El sueco se encontrará en Manchester con el técnico portugués José Mourinho, que ya le dirigió en el Inter de Milán. Ibrahimovic se retiró de la selección sueca tras no poder superar la primera ronda de la Eurocopa 2016, y desistió de participar en los Juegos Olímpicos de Río.